No va el asunto Ya terminé de soldar la matriz Ah, ¿de verdad? Sí ¿Cuánto le llevó al final? Como Dos horas creo Estar cortando Bueno, las mismas patas de los dedos Doblándolos para que no se toquen Para hacer la otra Horizontal Se lo voy a quitar ¿Cómo? Ahorita se le enseño y se lo voy a quitar el filtro ¿No? Y es mi café ¿No se toca mamá? ¿No? Están como que levantadas De la otra parte ¿Están como que qué? Está levantada Algo por así Ah, están un poquito levantaditas Ah, bueno Y ya la probó, ¿no? No, profe Y aquí tengo la matriz Ahora, profe, estaba pensando Para conectarlo Ponerle pins O nada más Le solda Alambes Pues Eso ya queda A discreción de usted Yo, profe Tal vez le voy a soldar alambres Porque no tengo tantos Pruebes Pruebes Póngale Una resist Ponga en su En su protobor Una resistencia Conectada al positivo Y soldele un alambrito Y los va poniendo así Para ver si encienden Los led Para ver si encienden Las filas Y las columnas Muy bien, profe ¿Verdad? Pero se ve bien Ya le hice pruebas De continuidad Y no No se toca nada ¿Cómo? Ya le hice pruebas De continuidad Y no se toca nada ¿Y qué? Excelente Voy a soldar Unos cable Sí Termine de soldarle Los cables Y empiezo a armarle Un protobor Muy bien, profe No se toca nada Muy bien, profe Y la